U21, ODS, que nadie se quede atrás, es la iniciativa UIS que busca generar un espacio para la difusión y reflexión académica alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030 aprobada por la Organización de Naciones Unidas. Es un evento dedicado completamente a los ODS. Los ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una serie de objetivos, 17 objetivos, que determinó la ONU, que son los objetivos a los cuales se deben asociar metas que deben cumplirse en el mediano y largo plazo para que podamos vivir como sociedad en paz, tener viabilidad como sociedad para vivir aquí en la tierra. El evento se llevará a cabo de manera remota entre el 22 y el 26 de noviembre. Abordará temas sociales y culturales, temas ambientales, de reducción del hambre, trabajo decente, justicia, paz y equidad, entre otros. Este año, desde la universidad se busca poner en el mapa santandereano el tema de la ODS, para que las personas conozcan qué se puede hacer desde la individualidad para apoyar el proceso. Y eso se facilita desde nuestra comunidad universitaria, profesores, estudiantes, directivos, comprometidos, pero además con un énfasis y es cómo articulamos mucho de lo que estamos haciendo en el desarrollo de los ODS. Si queremos que haya un después, a través de este evento nosotros vamos a generar todo ese marco de referencia que queremos compartir con la comunidad y con las directivas de la universidad, pero también un, digamos, un repositorio de información valiosa de esas experiencias que estamos construyendo como región y como país. El evento contará con la participación de más de 10 conferencistas internacionales y más de 15 nacionales. Todas las personas interesadas en asistir pueden consultar la programación en www.u21.wis.edu.co.